En este vídeo voy a decorar las peanas de unas miniaturas con textura de nieve de Valhalla Blizzard de Citadel. El primer paso es decorar la peana, darle un poco de textura. Para hacer esto diluyo un poco de pegamento blanco con agua para poderlo aplicar parejo sobre la superficie de la peana y después la sumerjo en esta mezcla de arena con piedrecillas que tengo para darle una textura de tierra que sea la base para poner la nieve encima. Una vez que seca la textura de la tierra le aplico primer a toda la peana para de esta forma sellar el material, toda la tierra, las piedritas y poder pintar encima de ellas. Voy a utilizar un tono de marrón quemado, es un café muy oscuro porque la idea es que se vea como lodo, como tierra húmeda porque a final de cuentas pues la nieve es agua que está encima, entonces tiene que verse fresco, por eso utilizo este tono oscuro. Ya que secó la pintura le aplico un tono de shade oscuro, en este caso es Dark Tone de Army Painter, para darle pues más profundidad, más volumen a la superficie. Y después un ligero cepillado con pincel seco de un tono de café un poco más claro, simplemente para darle un poco de luz, pero que no brille demasiado, insisto, este debe verse como tierra más o menos húmeda. Y ya que está lista la tierra voy a pegar la miniatura sobre la base para poder aplicar la textura alrededor de toda la miniatura. Viene ahora el momento de aplicar la nieve con la textura Valhalla & Blizzard de Citadel. Lo primero es que hay que darle una muy buena agitada al frasco porque se asienta el contenido y cuando lo abrí quedó como un líquido, entonces hay que agitarlo bien hasta que tenga una consistencia pastosa. Entonces lo que hay que hacer es aplicar porciones generosas con nuestra herramienta, yo estoy utilizando unos pinceles de silicón, e irla esparciendo un poco de acuerdo a qué tan gruesa quieres que se vea la nieve. Puede verse así nada más como una ligera escarcha o como una nieve profunda. Aquí depende de la cantidad que tú le apliques, porque una vez dejándola secar un par de horas, va a tener ese mismo volumen con el que se vea. No se va a craquelar, no va a tener ninguna esponja, no hace ninguna otra cosa, sino que así como la estás aplicando, así va a lucir. Lo que yo estuve intentando hacer es más o menos irla esparciendo para que tuviera distintos volúmenes. Insisto, no quería que se viera como la casa de Santa Claus en el Polo Norte, sino como distintos niveles de nieve sobre el piso. En algunos lados ya a lo mejor empezándose a derretir. Y en este caso de los matorrales, por ejemplo, con unos ligeros toques de la herramienta para que quedaran un poco salpicados de nieve y se vieran como parte de la decoración. Y listo, después de dejarlo secar un par de horas, este fue el resultado final. Y bueno, pues aquí está el resultado. La verdad a mí me gustó mucho, se me hace muy agradable y muy convincente, y no es nada difícil de aplicar. Es poner los bodoques, irlos parciendo más o menos que quede de acuerdo a la forma que le quieras ir dando, pero es muy convincente, es muy bonito, insisto, y realmente muy rápido, muy sencillo. El único detalle, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, ponerle algo debajo para que no fuera nada más la montaña de nieve y tener un poco de piso de referencia y algo que le dé variedad a la peana, pero el resultado es muy agradable. No he probado otras texturas de nieve, sé que hay algunas otras marcas, o sé que hay métodos un poco más caseros tal vez, pero mucho más económicos. Es una realidad. O sea, las texturas de Citadel, todas las que he aplicado, son muy fáciles de aplicar, precisamente eso es lo que me agrada, pero estoy consciente que son más caras. Ya después conseguiré la mejor de otras marcas para poder tener una comparativa y realmente ver cuáles son de mejor calidad o que tienen un acabado más realista, pero también una cosa que me resulta interesante también es comparar los precios, ¿no? En este caso, bueno, por el tamaño del frasco y todas las de Citadel, insisto, pueden ser un poco caras, pero el resultado vale la pena y sobre todo porque lo puedes tener muy fácilmente. Y bien, eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Como siempre, cualquier duda, queja, sugerencia, reclamo o peticiones aquí abajo en los comentarios del video. También en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Enfermo por los Juegos. Puedes enviarme un correo a contacto a enfermoporlosjuegos.com y ya sea aquí mismo en un video o en mi podcast, en E-box o en Spotify, puedes encontrarlo. Pero seguir esta conversación, dime si hay algún otro tipo de material que te gustaría que reseñe, alguno que haga la prueba o algún tipo de peana que más o menos ver qué ideas se pueden sacar para resolverlo. Ya sabes, déjamelo en los comentarios, mándame un mensaje o lo que sea y aquí vemos que podemos resolver. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.